La primera comenzó y con ella empieza la temporada de calor en nuestra región Y aunque aún no experimentamos la etapa más calurosa, es bueno ir tomando precauciones Y en Petratán la mejor opción es buscar a Don Emiliano Benítez Quien desde hace más de 30 años se dedica a refrescar a Petratán vendiendo paletas cerradas al público Don Emiliano, usted vende paletas Así es De hielo ¿Hace cuánto que trabaja en eso? Hace 30 años mínimo 30 años ¿Y qué tal le ha ido? Pues como la tamalera, mal y vendiendo Cuéntenos, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo se decidió vender paletas? Pues la necesidad Sí Muy grande ¿Más? Y este pues No hay este No hay otra forma de salir adelante ¿Has tenido estos trabajos antes? Sí, a mí me gusta el campo También pesco Pero ahorita toda la pesca está por los suelos Hay mucho pirata Sí Y pues no hay mucha competencia ¿Usted hace las paletas? Sí ¿A qué hora se empieza a hacerlas? Empezamos a las 7 de la noche Terminamos a las 10 ¿Y en la mañana ya están congeladas? ¿De la noche? Sí Bueno, no, en la mañana ya hay que sacarlas Sí ¿Cuántas venden más o menos? A veces 200 pesos Cuando me va bien 300 ¿Y en esta época de cuarentena le va bien o le ha ido mal? Mal La gente no quiere frío No ¿Y con este calor? Ni con este calor Ya vienen las calores ¿Cómo ves que va a estar la venta? Esperemos que se nivele en la venta ¿Qué es lo más bonito de vender paletas de hielo? Pues lo más bonito es que te encuentres con mucha gente Y me siento a gusto sirviéndole a la gente ¿Cuánto tiempo tiene usted? 71 ¿Y cuánto tiempo piensa seguir vendiendo paletas? Hasta que ya no pueda Se ve bien entero Es que hay que se verse cuidar ¿Cómo macho? Para cuidarse, para ser verdes tan joven Hay que ser activo Sí Hay que ser activo Porque si anda uno con flojera se pone más viejo Ok Pues invita a la gente de Pesplán Y a los visitantes que le compren Que compren paletas que están muy sabrosas ¿De qué trae? Traigo tamarindo, limón, grosella Este, chocolate, coco, vainilla, chicle, sándwich de vainilla Encontrar personas tan comprometidas con su trabajo Siempre es un gusto Y más si ese trabajo es un servicio tan delicioso Como el trabajo de don Emiliano Informo para CN6 Noticias Recetándome una de coco y dos de tamarindo Abel Hernández CN6 Noticias De lunes a viernes, 8 de la noche Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil